Bueno, quiero un especial saludo para mi esposo, para Marcelo, de parte mía y de parte de sus cuatro hijos y bueno, para todos los papás de San Carlos para que pasen un día especial en conjunto con su familia. Un beso grande. Mi hijo, que es papá de tres hijos, así que lo voy a saludar a él. Bien, ¿y cuál sería el mensaje para este Día del Padre? Bueno, todos los días son especiales, pero bueno, elegimos uno, ¿no? Y lo mejor, que estén mucho con sus hijos, que los acompañen siempre porque ellos los necesitan, tanto al padre que a la madre, ¿viste? Que se necesitan. Y ellos son de acompañar mi hijo, acompañan mucho a los hijos. Lo mejor es que lo pasen felices, lo mejor para todos los papás, no nomás para mí. Yo ya no los tengo, tampoco tengo mi esposo, pero bueno, que lo pasen lo mejor posible. Gracias por todo y un beso grande y que la pasen. Bueno, espero que la pasen re linda y un beso que quiero mucho. Mis hijos. Bien, y bueno, en esta época fue un poco difícil ser papá también, ¿no? Sí, sí, la verdad. Bueno, ¿y a quién quieres saludar? A mí los hijos, a Héctor Luis y a Carlos Alberto. ¿Cuántos hijos tienen sus hijos? Dos mellizos. Ah, o sea que deben renegar bastante en esta función de ser papá, ¿no? No, no. Bueno, feliz Día del Padre para todos los padres, obviamente. Y bueno, además de eso, que tenga muchos regalos. Y el tuyo, ¿cómo se llama? Aldo. ¿Y cómo se porta Aldo como papá? Bien, bien. ¿Sí? Un buen padre.